Chaparrita Chaparrita De mi vida ando Chaparrita De mi vida ando Cuando estemos en la Chaparrita De mi corazón Ya te quiero un dedo, todo el amor Me corre por el corazón De colorao se vista el cardenal De colorao se vista el cardenal Y por eso le digo a mi morena Ese pez te compreste pa' bailar Y por eso le digo a mi morena que se pegue con este caballar Chaparrita, de mi vida semilla, chaparrita, de mi vida no Chaparrita, de mi vida semilla, chaparrita, chaparrita no Ese pañuelito blanco como dice Ramón, ese pañuelito blanco como dice Ramón No me lo pases delante que recuerdo a mis amores Chaparrita, de mi vida semilla, chaparrita, de mi vida no Chaparrita, de mi vida semilla, chaparrita, de mi vida no Tírala, tírala, que se va la lapa, tírala, tírala, la lapa se va Tírala, tírala, que se va la lapa, tírala, tírala, la lapa se va Compa, llamaré a los perros que la lapa está en cueva Yo no quiero que se vaya la lapa, según está Compa, llamaré a los perros que la lapa está en cueva Yo no quiero que se vaya la lapa, según está Chaparrita, de mi vida sí, chaparrita, de mi vida no Chaparrita, de mi vida sí, chaparrita, de mi vida no Cuando estemos en la chaparrita riza de mi corazón Yo te quiero en negro con todo mi amor, tú me correspondes con tu corazón Yo te quiero en negro con todo mi amor, tú me correspondes con tu corazón De colorado se dice el cardenal, de colorado se dice el cardenal Y por eso le digo a mi morena, ese perejo me te va a bailar Y por eso le digo a mi morena, ese perejo me te va a bailar Chaparrita, de mi vida sí, chaparrita, de mi vida no Chaparrita, de mi vida sí, chaparrita, de mi vida no Ese pañuelito blanco con ese ramo de un bar Ese pañuelito blanco con ese ramo de un bar No veo más de este lante que recuerdo a mis amores Chaparrita, de mi vida sí, chaparrita, de mi vida no Chaparrita, de mi vida sí, chaparrita, de mi vida no Tírala, tírala, que se va la lava, tírala, tírala, la lava se va, tírala, tírala, la lava se va.